Y antes de terminar aquí en Pura Energía, lamentamos el fallecimiento de Carlos Reutemann, el expiloto de Fórmula 1 de nacionalidad argentina. Enviamos nuestras condolencias a su familia, a sus amigos también, y nos unimos en este momento difícil para los fanáticos de la Fórmula 1, quienes forman parte del deporte motor en Argentina. Carlos Reutemann, o Lole como lo conocían, fue subcampeón mundial de Fórmula 1, había dejado una huella profunda en la máxima categoría, compitió entre 1972 y 1982, uno de los grandes protagonistas sin duda en una de las eras más competitivas de la Fórmula 1. Reutemann alcanzó 12 victorias, se destacan entre ellas el triunfo de 1975 en Nürburgring, en 1980 logró ganar en Mónaco, además de haber obtenido 6 pole positions, 6 récords de vuelta. También comenzó en 22 ocasiones en la primera fila y llegó a la zona de puntos en varias oportunidades, en 66 de sus 146 participaciones. En 1981, Reutemann corriendo con Williams quedó a las puertas del campeonato tras una definición en la que, enfrentado con su equipo, finalizó a un punto de Nelson Piquet, quien posteriormente se iba a coronar campeón. Reutemann previamente había sido tercero en las temporadas de 1975 con el equipo Brabham, en 1978 con Ferrari, año además en que ganó más carreras en su historial en F1, y en 1980 había logrado el tercer puesto con la escudería Williams. Reutemann había sido subcampeón entonces en 1981. Lole se retiró de la F1 luego de disputar 12 primeras carreras en 1982, entonces aún como piloto de Williams. Una vez que se alejó del automovilismo, Reutemann emprendió una carrera muy interesante en la política. Fue gobernador de la provincia de Santa Fe de Argentina en dos periodos, de 1991 a 1995 y de 1999 hasta el 2003. Reutemann también fue senador nacional desde 2003, también por la provincia de Santa Fe hasta la actualidad. A finales de mayo había presentado algunos dolores estomacales y un cuadro de deshidratación por lo que se lo debió volver a internar en una sala común. Fue dado de alta en junio y hace algunos días nuevamente había sido internado. Su estado de salud se había deteriorado de forma irreversible. Este 7 de julio se conoció que el ex piloto de Fórmula 1 había fallecido. Que en paz descanse, Carlos Reutemann. Reutemann.